Música Producciones Orion Show Que obediente mi caballo Que apenas muevo una mano Piensa que quiero correr Le voy a dar mi esta suelta Pa' que corra como quiera No lo voy a detener Que obediente mi caballo Que apenas muevo una mano Piensa que quiero correr Le voy a dar mi esta suelta Pa' que corra como quiera No lo voy a detener Corre caballo, corre Corre si quieres correr Pasa por el vecindario Que se te escuche el tropez Y si la gente comenta A mí no levanto su angel Por ahí pasó Que se mata por culpa de una mujer Y el caballo Se le molla barajo Pobre de él Corre caballito, corre Corre si quieres correr Pasa por el vecindario Que se te escuche el tropez Y si la gente comenta A mí no levanto su angel Por ahí pasó Que se mata por culpa de una mujer Y el caballo Se le molla barajo Pobre de él Que se mata por culpa de una mujer Que se mata por culpa de una mujer De la mujer Más que se mata por culpa de una mujer Y que se mata por culpa de una mujer